¿Cómo se ha parecido un pintor con una mano estupenda, con un futuro magnífico, pero con muchas horas de trabajo? No a nivel solamente manual, sino mental, porque es importante reconducir toda esta... Él dibuja maravillosamente bien y eso es muy importante, pero lo importante es que todavía se ve que está mirando hacia muchos caminos distintos. Lo importante es seguir una línea y hay precisamente, hemos hablado de ello, hay un trabajo muy interesante, que son estos particulares, esta especie de blue up, que aparece un ojo, aparece una cara donde está solo medio dibujada y medio pintada, que sería una muy buena puerta de entrada para hacer un trabajo personal, que es lo que yo creo que es importante, porque lo importante, yo te lo aseguro con el tiempo, es que cuando la gente vea un cuadro, diga este cuadro de Antonio y eso es muy importante. ¿Cree que hay madera aquí de artista para...? Ya acabo de decírselo, mucha, pero depende mucho también de él y de la cantidad de horas que le puede dedicar a su trabajo, porque es muy importante dedicarse a una cosa como esta, como es la pintura, que es tan complicada y tan difícil, hay que machacar mucho y trabajar mucho y además no hay que desilusionarse si la primera puerta que llaman no se abre, hay que intentar pensar que habrá otra que se va a abrir. Y cuanto más cosas veas, más leas, más aprendas, más visites, más cosas vas a meter dentro de ti, que es la cosa más importante. Bueno, yo no hice una exposición hasta que no tenía cuantos años, tenía ya 20, la exposición personal, pues por lo menos 26 o 27 años, yo tardé mucho tiempo en hacer la primera exposición, precisamente porque yo creo que hay primero que encamerar muchas cosas para que salga algo que para mí es muy importante, que es la forma de hacer, que cuando la gente vea una cosa, sepa de dónde viene, la caligrafía, que es una cosa tan personal en la pintura que se puede apreciar. Pero bueno, yo cuando empecé, yo empecé por una historia muy triste, morió mi padre cuando yo tenía 11 años y me regalaron una cajita de colores al óleo y aquello fue como un talismán, lo he dicho muchas veces, porque para mí fue como algo que no sabía que iba a cambiar el rumbo de mi vida, pero tuve mucha suerte porque cuando tenía 13 o 14 años que había pintado ya un montón de cosas, pero un montón de cosas sin ton ni son. Pasó por mi pueblo una señora que había hecho Bellas Artes y vio mi trabajo y fue a mi madre y le dijo, señora, su hijo tiene que hacer la Academia de Bellas Artes. Y bueno, yo cuando tenía 17 años le fui a ver a Valencia y me dijo, no venga ni siquiera aquí, vete a Madrid, que va a ser más difícil, va a ser mejor para ti. Y de Madrid fui a Roma y así fue. Pero de todos modos lo importante es que yo creo mucho en lo que es las horas de estudio, el esfuerzo, la observación de las cosas, de la naturaleza por una parte y de cómo lo han pintado otras personas por otra parte. Reconocer todo lo que ha sido el mundo clásico y todo lo que te puede aportar la pintura moderna. Para mí ha sido una cosa muy importante ver aquel cuadro que hay al principio, es un cuadro de la escuela de Antonio. Es un cuadro de escuela donde él tiene una expresión completamente distinta a parte de estos cuadros, pero se ve que en fondo él todavía no ha dado lo que tiene que dar, que eso es muy importante. Entonces lo que tú no tienes que hacer, Antonio, perdona que te diga esto, es aceptar esta historia de que tú vas a pintar siempre los cuadricos que te quedan bonitos. Eso es un error. Lo que tienes que hacer es pintar lo que tú quieras y ir adelante, aunque te cueste, aunque sea difícil, aunque la gente no comprenda el por qué. Llegará un momento en el cual, igual que un recorrido grande, volverás a pintar cuadros donde tú la belleza la recuperas de otra forma. Yo sigo pintando flores y granas y paisajes, pero después de haber hecho un recorrido grande, que creo que es muy importante para la vida nuestra, de los pintores. Pues la verdad es muy agradecido porque estoy aquí con un artista como él, tampoco me esperaba eso. Y encantado de tener consejos de alguien como él, que tiene mucha experiencia y pude aprender mucho de él. Bueno, y acuérdate que lo que sí quiero es que baje a la fundación a los cuadros. Sí, sí, seguro. Porque en realidad ya están ahí 60 años de mi vida o más de 60 años de mi vida ahí colgados y es bonito. Igual hay cosas que te pueden sugerir otras cosas que tú no has visto. Bueno, de todos modos, muy agradecido, muy bien y te diré que todos los cuadros, te lo he olvidado de estos cuadros a que son muy honestos, que tú lo que quieres es hacerlo siempre muy bien. Entonces, si hay cualquier problema es que hay demasiadas cosas. Tenías que haber puesto menos cuadros y que fueran todos los cuadros más sobre una dirección. Porque si no, uno puede decir, bueno, este cuadro es de la misma persona que ha hecho que el señor y esto puede quedar un problema. Así es que, enhorabuena, trabaja y adelante. Muchas gracias. Hasta ahora. Gracias. 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 Gracias.